Se sienten en el aire, el 18 de septiembre, se sienten en el aire las ganas de celebrar. Es una válvula de escape también muchas veces, ¿no? Olvidarse un poco de la mierda. Sí, podríamos hacer algo hoy, improvisar de repente, ¿eh? Nos fuimos, pues, señor. Con la cueca de las 40 horas, sáquese los guantes, señora. Y vengase a bailar a un pie de cueca, esta cueca de las 40 horas. Póngale bueno y saque a esta tierra, porque nos fuimos por la cueca de las 40 horas. Con todo respeto. No quiero trabajar tanto. Llego pa' la corneta a mi casa, sí, ay, ay, ay. No quiero trabajar tanto. Caramba, nunca descanso. El jefe me tiene chato con tanto mandao. Pero ahora quieren bajar la jornada. Puta que sería bueno. Tírame la bola en la casa, sí, ay, ay, ay. A los pendejos no los veo nunca, porque es abajo cadena. Buena, conche, buena. Ojalá que lleguen las 40 horas, sí, ay, ay, ay. Tengo más pega que el mecánico de los ranfones. Todo el día al micro llego chato a mi casa, sí, ay, ay, ay. Me falta un poco de música, me falta un poco para seguir improvisando. Pero por ahí va, la cueca de las 40 horas. Que seguramente es una cueca que no va a ser realidad. Pero soñar es bonito, ¿no? Vamos a ir con un llamado. Vamos a ir con un llamado. Vamos con un llamado, DJ Bolsita. Caramba, quieren que puro rabaje estos chuches, estos perrines. Y quien gana, siempre ganan. No te pongas comunista, Bolsita. Vamos con un llamado, por favor. Aló. Aló. Aló, buenos días. ¿Con quién hablamos? Soy Dan. Fabián, Fabián, cuéntame, ¿en qué te podemos ayudar, amigo? Quiero un pre-perdón, porque hoy día en la noche voy a desaparecer dos días y quiero pedirle perdón a mi polola por adelantado. Perfecto. Nos fuimos con la cueca del desaparecido, pues, señor. Nos fuimos con la cueca. Caramba, carambita, carambirurín. Salgan todas las parejas a la cancha, porque nos vamos ahora con la cueca del desaparecido. Sí, el que se desapareció del desaparecido. Nos vamos con la cueca del que se va a dar. Con la cueca, como león de cinco, la cueca del desaparecido. Caramba, caramba, me voy a desaparecer, me voy a juntar con puro cabrón, bueno, pa' joder. Vamos a tomar, pisco también, ron y mucho, whisky on the rock. Vamos a fumar, como condenado. También vamos a fumar, también, 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 me voy a desaparecer, carerraja. Muy bien, ahí estaba una improvisación de la cueca del desaparecido. Maravilloso, maravilloso. Y le agradezco mucho, de verdad, está escuchando y ya se enojó más aún. Así que desaparezco hoy día mismo. Me alegro. Cuídese nomás por compite, ¿ya? Llama al Fono Cuecas para pedir tu cueca. Vamos a ir afinando la puntería, cada vez va a ir saliendo mejor esta mierdi. ¿Aló? ¿Cómo estuve, Ernesto? ¿Yo? Sí, ¿con quién hablamos? Felipe. Fono Cueca. Cuénteme, cuénteme, Felipe. Va a querer una cueca. La cueca del weón sin saldo. Nos fuimos con la cueca del weón sin saldo, señor. Y, aunque este nos llamó y cortó, por eso vamos a hacer la cueca de la que cuelga. Salgan todas las parejas a la pista, señor, a que se los aguante y aplauda y levante tierra, señor, porque nos fuimos con la cueca del weón sin saldo. Que no le quedan minutos y llama y cuelga. Nos vamos a ir con una bonita cueca. La cueca de la que cuelga. Caramba, me llamaron, me llamaron y colgaron, si, ay, ay, ay. Me llamaron y me colgaron, si, ay, ay, ay. Es una mujer muy mal portada, que llama y deja pagando a cuantos. Porque llama y cuelga la mal nacida en la cueca de la que cuelga. Llama y te deja pagando, si, ay, 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 ay. A quien le gusta la que cuelga, si, ay, 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 cuelga. Cuelga pa' allá, cuelga pa' acá A veces cuelga en el medio, sí, ay, ay, ay Me cargan, que me cuelguen La vieja más portada que llama y cuelga, sí, ay, ay, ay